Bueno, un triunfo, hoy se dan otra vez los goles, tres anotaciones y el punterena pues por lo menos de momento un poco más tranquilo Sí, como usted dice, podemos respirar un poco pero hay que seguir preparándonos porque no estamos jugando el descenso la verdad Sabemos lo que estamos jugando y todos los partidos han sido así, que hemos intentado, intentado, no se nos hablamos Pero la consigna es no rendirse y seguir para poder salir a flote Lo siento que salió bastante agotado Sí, 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 la verdad un partido muy exigido en la parte defensiva pero gracias a Dios pudimos terminarlo